Bueno, puedes activar mi video, entonces seas bienvenido a todos, Jorge, Juan, Marcos, Alejandro, Martín, Facundo y Lourdes. Lourdes es de México y creo que los otros son todos de Argentina. Bueno, entonces hoy nuestra estrategia, no, no es nada de estrategia, es sobre introducción a la acción de precio, ¿ok? Voy a compartir con ustedes mi pantalla y no se asusten de lo que van a ver, ¿ok? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están cargando? Ahí me veo. Ya se ve. ¿Ya se ve? Ok. Entonces, fíjense bien en esa cosa que voy a pasar a ustedes, una cosa sobre un poco, sobre la definición del pre-action. Acá todo el mundo ya escuchó hablar sobre de pre-action o acción de precio en español. No, no, no. ¿No? Bueno. Sobre, probablemente ya algunos ya hayan escuchado este nombre pre-action o como en inglés de pre-action y en español es acción de precio. Aunque es un nombre elegante con aire de sofisticación. No es más que el buen análisis gráfico antiguo, una técnica que existe desde más de un siglo en la acción de precio. Entonces, probablemente si usted le pregunta a alguien cuál estrategia él usa o algún trader o algún operador de binario que ya está acá con nosotros, probablemente te va a decir que opera en pre-action. Entonces, nosotros vamos a entender qué operación es esa, qué estrategia es ese pre-action. Por ejemplo, conoce algún libro, alguna técnica o ya viste en algún lugar o acá mismo, exactamente en este ejemplo acá de nuestro broker lleno de indicadores, ¿verdad? Tiene muchos, tiene una media móvil, IPR, OBV, MACD, banda de Bollinger a veces tienen también. Y si nos sacamos todo esto, mira, voy a mostrar una cosa. ¿Están consiguiendo ver bien mi pantalla? Sí, sí. Ok. Entonces, ahora, por ejemplo, si nosotros sacamos todos los indicadores, simplemente se quedan las velas o los candles, velas japonesas, como también se conocen por ahí. De esto, chicos, de esto se trata el análisis gráfico o si lo prefieres, la acción de precio o el famoso pre-action. Pero no se dejen ganar ni se sienten impotentes. ¿Cómo yo hago mi operación acá? No sé hacia dónde voy. No sé, no tengo un indicador. Sepan que todos los indicadores, chicos, que se basan en el precio, eso lo repetiré a ustedes, todos los indicadores que se basan en el precio salen de acá, de un gráfico sin nada. Todos los indicadores, todos los que están acá, salen de acá, de un gráfico sin nada. ¿Ok? Piensen en un indicador como, por ejemplo, en un, vamos a ver, ¿qué es lo que se llama? En la media móvil, por ejemplo. ¿De dónde provienen los valores utilizados en su cálculo? De acá. Exactamente del precio que ya aconteció, que ya pasó y que está aquí en la pantalla dibujándose, ¿eh? Así, dibujándose aquí con velas, ¿eh? Con velas japonesas. Y vamos a pensar en otro indicador, por ejemplo, y las bandas de, de Bollinger, por ejemplo, que se usa mucho. Si respondiste también que salen del precio que ya pasó, tienes toda la razón. Y el MACD, el MACD, ¿eh? Bueno, el MACD es un indicador creado a partir de la diferencia entre dos medias móviles, ¿eh? Y como ya saben, las medias móviles se calculan a partir del precio que ya ha pasado, ¿eh? Y que está aquí en la pantalla dibujándose como una vela, como lo he mencionado al principio. Porque, ahora piensen conmigo, si los indicadores se calculan en base a algo que ya ha sucedido, incluso porque es imposible realizar cálculos, ¿eh? Con números que aún no existen, eso es imposible. Esto significa que todos los indicadores que nosotros encontramos acá, acá, ¿están atrasados? ¿eh? Sí, están todos atrasados. Entonces, si es así, si nosotros estamos trabajando con, usando indicadores, que es software, estamos trabajando con precio atrasado. Entonces, si es así, ¿por qué no miramos, ¿eh? Lo que está haciendo el precio de una vez por dos, ¿verdad? Que nos muestre, que nos va a mostrar nuestras decisiones, que nos va a mostrar nuestro momento de nuestra entrada, ¿eh? Si el mercado se va a subir, el mercado se va a bajar. Entonces, esta es exactamente, chicos, la idea detrás del precio, o acción de precio. Analizar el movimiento o la acción que está haciendo el precio. A eso lo llamamos acción de precio, por eso que es acción de precio. Acción significa movimiento. Entonces, nosotros acompañamos movimiento del precio. ¿Ok? Hasta el momento, ¿todo ok? Por favor, díganme. Sí, 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 sí. Se había frenado el sonido un ratito, pero volvió. Ok. Entonces, a ti. Creo que alguien está hablando. Déjame ver quién está me llamando acá. Ok, ¿todo bien? Tranquilo. Exacto. Entonces, para reconocer, ¿eh? Es necesario nosotros reconocer todos los signos que quedan, o las marcas que los gráficos dejan a través de estas velas, ¿eh? Y las diferentes formaciones de velas o dibujos que van construyendo, ¿eh? A lo largo del tiempo el mercado. Estos son todos, estas velas son todos construidos con el precio del mercado. Entonces, nosotros vamos a quedar atentos en eso a partir de hoy. Ok. Al principio parece un poco complicado, ¿no? ¿Verdad? Mirar así, analizar, encontrar, ¿eh? Análisis gráfico, de acción de precio, cómo ha administrado, sin indicador. Parece que es medio complicado, ¿eh? Pero eso es muy fácil e intuitivo. Solo necesita tener cierta capacidad para reconocer patrones. Patrones de velas, ¿eh? Creo que acá todo el mundo, ¿eh? Todas las personas que están acá con nosotros tienen esa capacidad de reconocer, ¿eh? Algún patrón gráfico acá. Por ejemplo, vamos a poner, vamos a dar un ejemplo acá. Esa misma capacidad. Chicos, esa misma capacidad que todos de ustedes tienen, por ejemplo, cuando eran chicos. ¿Cómo así cuando eran chicos? O hasta hoy algunos lo hacen o le muestran a su hijo, o a su hija, o a cualquier persona. Por ejemplo, la misma capacidad que ustedes tienen, al observar el cielo, cuando ve unos montones de nubes, usted no observa así en nube y ve algunos dibujos, algunos animales en la nube. ¿Alguien ya observó? Por favor, me digan si alguien ya hizo eso alguna vez. O le mostró a su hijo, a su hija, ¿no? Vio un caballo, por ejemplo, un perrito allá en la nube. ¿Alguien ya hizo eso alguna vez? ¿Todo bien? ¿Yo? Sí. Lo hizo ya. Entonces, esa misma capacidad, esa misma capacidad que ustedes van a tener en el gráfico, al sentar enfrente del gráfico cuando ustedes analizan. A veces llevan un minuto, a veces llevan cinco minutos, a veces llevan diez minutos para que usted pueda encontrar. Yo me acuerdo que mi papá siempre me llamaba ahí afuera y me mostraba, y yo conseguía ver hasta el chapulín colorado en la nube. Siempre me mostraba eso. Entonces, esa capacidad, chicos, esa capacidad ustedes tienen que tener en el gráfico. A veces va a tardar un poco, va a tardar cinco minutos, va a tardar diez minutos. Eso no importa, pero eso lleva un poquito de tiempo. Pero cuando consiguen ver en la primera vez, en la segunda vez ya es más fácil. En la tercera vez ya es mucho más fácil. En la cuarta vez, eso ya acontece automáticamente. Entonces, eso nosotros vamos a aprender a partir de este momento. Quiero que dentro de 30 días, el primero de octubro, quiero que todos se sienten en el frente del gráfico y analicen la acción de precios. Nosotros vamos a ver algunos secretos. Acá que muchos traders usan, grandes traders, y no muestran a ninguno de sus miembros y ninguno de sus alumnos. Entonces, acá nosotros vamos a ser transparentes juntos y vamos a mostrarles todo cómo funciona el mercado justamente en opciones primarias. ¿Ok? Entonces, notarás así. Ustedes van a notar así que es posible lograr grandes resultados operando con el gráfico sin nada. Déjame compartir con ustedes, por ejemplo, nuevamente en instantáneo. Así, con un gráfico sin nada, sin indicadores, en el limpio. Es posible tener grandes resultados. Por ejemplo, los norteamericanos, las personas allá de Estados Unidos. ¿Hoy salió alguien que se desconectó? ¿Me están escuchando? Ahora sí se escucha. Sí, sí. ¿Están viendo mi pantalla o no? ¿La pantalla no? No comparto nuevamente porque no se preocupe. Ya está, ya cargó. ¿Ya cargó? Ok. Entonces, ¿cómo estaban diciendo ustedes? Que al principio, ¿no? Parece un poco complicado mirar así y poder hacer análisis. Pero ustedes van a tener esta capacidad, la misma capacidad que tenían cuando eran chicos o hasta el momento de observar las nubes y poder observar algún dibujo acá en las nubes, ¿no? Y esa misma capacidad que ellos van a tener acá en el gráfico. Y ustedes van a notar que eso es posible, ¿no? Lograr grandes resultados con la acción de precio, operando gráficos sin nada, sin indicadores limpios, ¿no? Por ejemplo, los estadounidenses, los norteamericanos, lo llaman a esto de Neki Trading, o sea, negociar al desnudo. Entonces, negociar sin nada. En este curso van a aprender los elementos principales de la acción de precio, o en inglés, Pace Action, los patrones más comunes y algunas configuraciones para que comiencen a dar sus primeros pasos en esta técnica tan rentable, ¿ok? Esto es la introducción al Pace Action. Entonces, vamos a iniciar cómo nosotros operamos en el Pace Action. Existen muchas maneras de operar en el Pace Action. ¿Cuál es la mejor estrategia? Todas las estrategias son excelentes. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber el Pace Action, ¿no? Entonces, acá, este es un broker que yo uso, que es el Qoption, ¿no? Que normalmente yo opero opciones binarias, ¿ok? Y creo que la mayoría también está usando este broker o este análisis. Ustedes van a poder usar en cualquier broker. Ustedes van a operar cualquier mercado, cualquier activo, cualquier divisa. No importa si es acción, no importa si es Bitcoin, no importa si es binario o cualquier, o el Forex, analizando el precio, se van a operar cualquier mercado. Ok, tengo una pregunta. Sí. ¿La acción del precio en los mercados cambia según si es Forex, binaria, digital? No, no cambia. ¿Es todo lo mismo? El mismo, la movimentación va a ser el mismo. A veces, aquí, en opciones binarias, va a tener algunas diferencias, pocas, por ejemplo, de la vela, porque en opciones binarias se copia el gráfico, el broker, estas velas acá, viene del gráfico original de Forex. Entonces, Plan Poox agarra todas estas informaciones y lo coloca acá. Entonces, a veces, acontece algunas diferencias, por ejemplo, acá es un poco más grande, acá es más pequeño, pero ustedes comparen, si trabajan con dos, por ejemplo, si ustedes trabajan con dos monitores, con dos pantallas, ustedes van a ver esa diferencia. Lo coloquen en el 24, en el 24, en el 25, y coloquen aquí este broker, van a ver cómo funciona. Entonces, este es nuestro, a donde se va a basar toda nuestra zona, ¿ok? ¿Están viendo este precio que está aconteciendo? Estos cuadrados detrás de las velas. Sí, sí, los veo. Todos están viendo, por ejemplo, déjame colocar acá. Acá, un cuadrado, acá, ese cuadrado, acá, ese cuadrado, estos cuadrados, estos cuadrados que están formándose acá. Mira, todos estos, mira, todos están viendo estos cuadrados que están se formando, ¿ok? Entonces, estos cuadrados no existen acá en nuestro broker, no es por estar, no es para solo dibujar nuestro broker, no. A esto, son, como ustedes pueden ver acá, chicos, mira, estos son precios, ¿eh? En esto que se vacía nuestro análisis de la acción de precios. Como ustedes pueden notar, este es un precio acá de 1.198, por ejemplo, viene hasta acá, ¿eh? Mira, acá ya es 1.200, ¿eh? Entonces, todo esto. Y ustedes pueden observar, chicos, que el precio se movimenta dentro de estos canales. Por ejemplo, acá rompió y fue buscando estos canales, ¿eh? Este canal de precios. Entonces, siempre va a ser respetado, ¿eh? Si el precio está se movimentando en este, de repente rompe este precio, él va a buscar el otro canal. Entonces, siempre se va a movimentar dentro de estos precios redondos que están acá en nuestro broker, ¿ok? Como ustedes pueden observar, sin marcación de soporte y resistencia, nos podemos observar que son muy respetados estos puntos. Por ejemplo, muchas veces vienen y tocan, por ejemplo, y suben de nuevo, tocan y suben de nuevo. ¿Por qué? Porque son precios muy, muy fuertes, que son respetados. Si nosotros conseguimos identificar esos tipos en nuestra operación, nosotros vamos a ser muy juntados. Entonces, ¿cuál es nuestro principal amigo en la acción de precios? Es hacer una buena marcación de soporte y resistencia, de soporte y resistencia. ¿Acá todo el mundo sabe cómo marcar soporte y resistencia? Es una pregunta y aguarde una respuesta. No, yo no sé. ¿No sabe? No, yo tampoco. Lupita no sabe, ¿quién más respondió? Facundo, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Sabe? Ok. ¿Juan? Yo no. ¿Juan creo que sabe también? Sí, sí, sí. Ok. ¿Jorge sabe el soporte y resistencia? Sí, sí, lo sé. Ok. ¿Alejandro sabe? No, señor. Ok. ¿Marcos? Marcos, por favor, ¿sabe el soporte y resistencia? ¿Cómo se marca? Ok. María Guadalupe, Lupita, dijo que no. Matías, ¿sabes, Matías? ¿Cómo se marca el soporte y resistencia? Sí. ¿Sí? Entonces, lo pregunto a todas las personas que me dijeron que conoces. ¿Cómo ustedes marcan el soporte y resistencia? ¿En el cuerpo de la vela o en la mecha de la vela? Por favor. ¿Cómo ustedes marcan? Yo marco en la mecha. Ok. Juan me dijo en la mecha, ok. Bueno, a partir del momento, yo principalmente, ustedes pueden marcar de la misma forma que ustedes quieran. Eso no importa. Pero la acción de precio, chicos, se marca en el cuerpo. ¿Por qué? ¿A dónde termina el precio? Acá, por ejemplo, acá. Mira esta, déjame ver, mostrarla acá. Mira, esta parte. La vela. Acá. Déjame colocar acá. Por ejemplo, el precio inició acá, subió hasta acá, abajó nuevamente y terminó en esta parte. ¿Sí vieron? No, no, no se pudo ver. ¿Ahora están viendo? Sí, ahora sí. Ok. Miren esta vela. Esta vela inició acá, subió hasta acá, abajó nuevamente, entonces, y terminó el precio en este exacto momento. Acá. Entonces, él hizo toda esta movimentación hacia arriba, abajo y terminó acá. Y esto lo llamamos acción de precio. El precio se movimentó. Y toda esta movimentación, chicos, quien hace es un ser humano. Todos los investidores, compradores, vendedores, todas estas velas, estas velas grandes, chicas, todo este gráfico es formado por comportamiento humano. Entonces, nosotros vamos a trabajar en eso. Nosotros vamos a entender cómo se comporta el ser humano. Eso es fantástico, chicos. Cuando ustedes van a entender eso durante esos 30 días que estamos juntos, ustedes van a entender eso perfectamente. Entonces, esto, por ejemplo, mira. El comportamiento humano. Es así, mira. Acá hizo uno. Acá. ¿Cómo eso acontece? Mira, acá muchas personas, llegó a este punto del precio, muchas personas empezó a vender. Vendió. Lo que compró acá, abajo, llegó el precio hasta el punto, comenzó a hacer el cambio, vender, y el precio llegó hasta el final. Hasta en este exacto momento. De repente, abajó mucho el precio, muchas personas compró nuevamente y fue haciendo así. Compró acá, vendió acá. Vendió, el precio comenzó a caír. Compró acá y subió acá. Es así que se movimenta el precio del mercado. Entonces, eso es muy importante cuando nosotros conseguimos ver eso. Entonces, nosotros, yo voy a mostrar a ustedes cómo nosotros hacemos para operar en acción de precio y marcar nuestro soporte y resistencia. Ok. Voy a colocar acá. Nosotros, acá nosotros marcamos en el cuerpo de la vea. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros abrimos nuestro gráfico y nos encontramos con este gráfico. Entonces, nosotros vamos a ver, vamos a hacer un análisis, venimos acá, seleccionamos, vemos el... Porque a mí se me ve tildado la pantalla tuya. ¿Cómo se ve? Está tildado. ¿A todos les pasa lo mismo? No, la mía se veía bien. Déjame compartirlo en el... Y ahora, ¿cómo aparece? El audio sí como que lo siento muy bajo, ¿no? ¿Ahora aparece? Yo me doy cuenta por el relojito del tiempo de compra. Cuando se tilda es porque cuando deja de contar... Ah, es porque yo estoy en el gráfico pasado, ¿ok? Ah, claro. Solo para mostrarle a ustedes, porque normalmente ustedes van a se deparar con este movimiento de gráfico. Por ejemplo, el preso. Abaja, sube, abajo, sube. Abaja, nuevamente, sube. Entonces, este movimiento ustedes van a encontrar directamente en el gráfico. Entonces, nosotros vamos a marcar nuestro soporte y resistencia. Solo para mostrarle a ustedes cómo nosotros realizamos, ¿ok? Entonces, venimos acá, marcamos nuestros primeros soportes, resistencia. Y ahora vamos a marcar nuestro... Por ejemplo, venimos acá. Acá el precio comenzó a subir. Entonces, marcamos acá. Vamos a suponer que está aconteciendo... Acá no tiene nada. Está aconteciendo el precio. Venimos, marcamos acá en un punto alto, ¿ok? Nuestra operación. Normalmente, chicos, soporte y resistencia es este. Este acá lo vamos a colocar de rojo. Porque cuando toca, nosotros hacemos una venda. Y acá, cuando toca nuestra resistencia, hacemos una contra. Entonces, lo vamos a colocar de ahí. Esto, así nosotros... Así, se marca soporte y resistencia para operar, chicos. Eso, recuerden, para operar en acción de precio. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros vamos a tener... Para realizar nuestra operación, vamos a hacer otras marcaciones. Vamos a marcar ahora la mecha. Yo voy a colocar esto en violeta, en este color. Y acá abajo, venimos y marcamos el punto... La mecha, el último mecha que hiciste también. Ok. Acá. Chicos, así se trabaja en acción de precio. Entonces, esta marcación, ustedes no van a ver en ningún lugar. Porque eso no se pasa a los miembros. No sé por qué los grandes traders no pasan. Pero acá nosotros somos transparentes. Y le enseñamos cómo se trabaja en acción de precio. Por eso es que muchas personas dicen, ah, acción de precio, no sé cómo operar. ¿Por qué? Porque marca soporte y resistencia de esta manera. Por ejemplo, la mecha, acá la mecha. Y nosotros tenemos que entender, chicos, que esta resistencia que está acá y este soporte que está acá no significa nada. Eso no significa nada. Lo que nosotros queremos es región de precios. Ustedes tienen que saber de eso, ¿ok? Región de precios. Porque el precio, mira, por ejemplo, acá vino, no nos respetó nuestro, nuestro, nuestra resistencia. Entonces, esta resistencia no significa nada. Esta resistencia solo marca el punto más alto y nuestro soporte el punto más bajo del precio a donde nosotros estamos mirando. Por eso es que nosotros marcamos soporte y resistencia. Pero nosotros acá vamos a trabajar en región de precios, ¿ok? Esta parte que nosotros vamos a trabajar. Ok, nosotros marcamos acá nuestra resistencia, nuestro soporte. Nosotros vamos a colocar nuestro punto de decisión. Nosotros lo llamamos esto, chicos, de punto, punto de decisión. Vamos a colocar una línea en este exacto momento en 50% de Fibonacci o Fibonacci, ¿cómo lo llaman? ¿Alguien conoce Fibonacci? Por favor, me digan, por favor. Yo lo escuché nombrar el otro día, pero bueno, no tuve tiempo todavía de buscar lo que es. Facu me había comentado un poco de qué se trataba. Sí, estaba viendo que más o menos usaban Fibonacci para, bueno, para usar bien la acción de precio, pero tampoco no entré en detalle. Normalmente Fibonacci se usa así, por ejemplo, vos vas a colocar acá, en este punto. Si está en un mercado, está de queda. Nosotros vamos a tener una clase especialmente de Fibonacci, pero lo voy a adelantar acá. Si el mercado está abajo, nosotros agarramos el Fibonacci, colocamos de acá hacia abajo y él tiene los puntos, 23, tiene 32, 58, tiene 50%, tiene 61.8. Entonces, esas son regiones de precio. Entonces, el Fibonacci nosotros los encontramos acá, líneas de Fibonacci, como los pueden ver. Entonces, nosotros vamos a agarrar, si ustedes colocan acá una línea en el medio, por ejemplo, colocó, marcó su resistencia, marcó la mecha más larga que existe en este exacto momento del precio, y coloca una línea en el medio, esto ya va a aparecer en 50% de Fibonacci. Vamos a ver, vamos a ver, o 61.8. Entonces, agarramos este Fibonacci y mira lo que acontece, colocas acá, de arriba hacia abajo, cuando está en resistencia, mira, y acá aparece el número 50, y nosotros colocamos acá en 61.8. Entonces, nosotros vamos a agarrar nuestra línea amarilla, amarillo, y lo traemos hasta 50%. Ok, hacemos eso, nosotros podemos sacar nuestro Fibonacci, o lo podemos dejar sin color para que no nos perturbe, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a traer acá, Fibonacci, vamos a ver, vamos a sacar el Fibonacci, acá. Nosotros podemos hacer aquí, podemos sacar el Fibonacci, ya sabemos a dónde, o podemos disminuir el color y los números van a quedarse acá. Entonces, acá, chicos, mira lo que acontece. Esta misma cosa nosotros vamos a hacer en nuestro soporte. Ok, colocamos una línea acá, en la punta de la mecha y colocamos 8.000 medios, exactamente como esto. Entonces, ustedes pueden elegir el color que sea, yo el hijo trabaja de esta manera. Ok, entonces, ¿qué es lo que acontece acá? Nosotros vemos, observamos, por ejemplo, que el región de precios, respeta mucho región de precios. Por ejemplo, venimos acá, el precio está viniendo, acá, hicimos una operación, acá. Hicimos una operación, tocó nuestra resistencia, nuestra resistencia, lo colocamos hacia abajo. Vela de 5 minutos, operación siempre 5 minutos, chicos. Ok, mira, tocó nuestra resistencia, lo colocamos hacia abajo, el precio terminó acá. Ok, perfecto. Pero vino acá, mira, tocó nuestra resistencia, lo colocamos hacia abajo. ¿Qué aconteció? Si trabajamos en digital, perdimos. Y si trabajamos en binario, probablemente empatamos. O dependiendo de la tacha que agarramos, lo perdimos también. Ok, y mira, si nosotros trabajamos, por ejemplo, en región de precios. Mira acá, por favor. Si nosotros trabajamos en región de precios, nuestra tomada de decisión va a ser esta línea amarilla. Entonces, toda vez que toca acá, en nuestra región amarilla, nosotros lo vamos a colocar hacia abajo. Tocó, toc, hacia abajo. Ok. 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 Ok.